En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigas de Conversando en Positivo. Un gran abrazo. Muy feliz nuevamente de estar en un nuevo programa de Conversando en Positivo. Aquí estamos en MSA Televisión a través de nuestros estudios y también nos pueden escuchar en MSA Radio. Así que todos muy muy bienvenidos. Les recuerdo también que se suscriban a nuestro canal en YouTube, MSA Canal, donde están todos nuestros programas anteriores y también están todas nuestras charlas y conferencias de MSA Festival. Así que el canal se llama MSA Canal, se pueden suscribir y ahí le van llegando toda la información. También la nueva noticia que ya estamos partiendo, estamos todavía en la etapa prueba con nuestra gran plataforma www.msacanal.com, donde tendremos, donde ya tenemos televisión, radio, una gran red donde puedan participar, donde puedan ingresar, contenidos, más de 2.000 artículos donde ustedes también pueden ingresar información y contenido. Así que los invito a que visiten www.msacanal.com. Y para todos nuestros amigos de la octava región, el primero 2 de septiembre tenemos a MSA Festival, que nos vamos a provincia por primera vez este año con un gran contingente de relatores. Así que muy muy entusiasmado y todos los amigos que están en la octava región y también pueden ir para allá los de distintas regiones, primero y dos de septiembre de septiembre de este año en el recinto suractivo. Bueno, como siempre una gran invitada, una doctora, médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en pediatría, con estudios en Estados Unidos. También tiene estudios de Ayurveda en Estados Unidos, en Holanda. Siete años ha realizado prácticas, prácticas o más, yo creo, ella nos va a rectificar, prácticas clínicas con diferentes renombrados BAIDIAS certificados de India. Ha participado en muchísimos congresos, desarrolla cursos, talleres, seminarios de alimentación, nutrición ayurvédica y actualmente adicionalmente dirige su clínica, su clínica ayurveda y salud en Santiago de Chile, en la que asiste a niños y adultos con el enfoque integrador de la ayurveda y la medicina convencional. Bueno, ella es la doctora, Susana Urrutia. Hola, ¿qué tal? Feliz que estés con nosotros. Feliz yo también acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta con todo este recorrido y esta exploración, ¿no? Con un paradigma, con un modelo de salud diferente, ¿no? Que ayuda definitivamente a ampliar el enfoque de nuestra medicina convencional. Sí, pues te mueves harto. Bueno, Susana, ella se define como una mujer súper agradecida a la vida, ¿no? Sí. Por todo lo que te ha entregado. La labor que desempeña, bueno, yo la conozco y realmente lo desarrollo con mucha plenitud en mi ser. Es un trabajo muy profundo el que tú haces, donde integras el trabajo espiritual, integras la medicina convencional, integras la medicina ayurveda. Es como toda una integración que yo creo que cada año lo vas desarrollando más, ¿no? Sí, obviamente, sí. Claro, porque, bueno, el aprendizaje máximo mío ha sido precisamente en la India. Mis introducciones en el ayurveda lo hice en occidente, como tú comentaste, pero ya después seguí definitivamente en la India. Y entonces voy trayendo más conocimiento, ¿no? De estos médicos tan sabios y tan generosos, ¿no? Que siempre me están entregando. Tengo nuevos elementos, nuevos instrumentos para ir tratando de entregárselo acá a los pacientes. Y a la vez voy como aprendiendo también de los pacientes, ¿no? Cada paciente tiene una vida, tiene un mundo. Entonces, un aprendizaje en recíproco. Así que es muy lindo, en realidad, poder estar participando de esta mirada de la ayurveda junto con el enfoque convencional, obviamente. Sí. No ha sido, es como bien especial, ¿no? No son muchos los doctores que integran la medicina convencional con, en este caso, con la medicina ayurvédica, ¿no? Sí, probablemente. Sin embargo, en mi última pasantía que yo hice en la India, en el Ramayaj Hospital, en Bangalore, había dos, era un centro, ¿no? De salud universitaria, había dos hospitales, uno convencional y uno ayurvédico. Y en el medio había una estructura, un edificio donde compartían los pacientes ambas medicinas. Es decir, aquello que la medicina convencional no podía mejorar, se le pedía interconsulta al médico ayurvédico para que aportara, ¿no? También, ¿no? En la curación y en el alivio, ¿no? De muchas enfermedades crónicas. Así que fue muy interesante ver cómo había un respeto y había una relación enriquecedora entre ambos enfoques. El médico ayurvédico seguía siendo ayurvédico y el convencional convencional. Claro. Pero sí había un traspaso, ¿no? De conocimiento en beneficio de los pacientes. Así que fue muy hermoso. ¿Y cuál, Susana, cuál es tu visión hoy de lo que está sucediendo en el mundo, principalmente, bueno, en tu área, en el área de la salud, como de la alimentación, lo que está pasando en la India? ¿Se ven cambios profundos? ¿Hay desarrollo de la tecnología también mezclado? Tú dices, precisamente, con la alimentación o con el enfoque, la mirada. Con la mirada, sí. Con la mirada en la salud. Bueno, yo creo que la población, principalmente occidental, está con una tendencia clara a tener una mejor calidad de vida. Y en esa mirada, creo que busca también otros elementos, otras acciones originarias en otras miradas de salud, que ahora hay muchas, ¿no? Así que creo que eso va definitivamente creciendo. Claro, si uno lo mira estadísticamente, todavía es muy inferior a los buscadores solamente, digamos, de la medicina convencional. Pero sí se ve en una gran población de personas que cursan con enfermedades crónicas, que no tienen solución con la medicina convencional, ayuda, buscan eso, ¿no? En otras miradas, en otras líneas de medicina naturales, o de terapias naturales. Porque en realidad, medicinas propiamente tal ancestrales, ya que estamos hablando de la Yurdea, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció, eso, ¿no? Hace 1985 ya, que habrían dos, la medicina china y la medicina ayurveda y yoga, ¿no? Unidas a ambos. Entonces, siento que sí, hay una mirada progresista en ese aspecto de ir cambiando el paradigma en la salud, lo cual creo que va a tomar muchos, muchos, muchos años, pero está avanzando. Ahora, en la Yurdea se plantea como el arte de vivir en armonía con las leyes de la naturaleza, de alguna forma, ¿no? ¿Podrías complementar un poco para todos los que nos están escuchando y viendo? Claro. Bueno, cuando en la Yurdea se habla de la naturaleza, se habla mucho de la naturaleza intrínseca del ser humano, ¿ya? No solamente naturaleza como los bosques, claro, que es lo que nosotros tendemos a conceptuar. Entonces, es la armonía con la naturaleza en relación a la armonía que uno debe tener con las leyes que rigen, ¿no? Toda la fisiología y la mente humana. Al ir encontrando esa armonía, necesariamente uno encuentra la armonía con todo el universo, y todo el universo son el entorno de personas, los astros, los planetas, y todo lo externo que está rodeándolo a uno. Entonces, hay una definición muy bonita con respecto a lo que es enfermedad, ¿no? Para la Yurveda, enfermedad sería violar las leyes de la naturaleza, principalmente internas. ¿Podrías explicar un poco qué son las leyes de la naturaleza para ti? Claro. Bueno, en realidad son muchas, ¿no? Porque toda nuestra fisiología es muy inteligente, es muy sabia, pero esa sabiduría viene porque existen ciertas leyes que definen cómo va a funcionar un glóbulo rojo, por ejemplo, ¿no? Un glóbulo rojo vive 120 días y se destruye, ¿no? ¿Y quién lo dirige eso? O sea, ¿cómo el glóbulo rojo sabe que a los 120 días tiene que ser recambiado? Bueno, porque hay ciertas leyes que lo determinan así, ¿no? Tenemos ritmos hormonales, ¿no? Por ejemplo, la melatonina, por ejemplo, que es un neurotransmisor que activa la inducción del sueño. Y eso ocurre cuando ya no tenemos la luz solar. Esa es otra ley que tenemos, ¿no? Que activa este neurotransmisor. Entonces, hay muchas leyes así. Así como en el universo existen también leyes, ¿no? La ley de gravitación, qué sé yo, toda esta ley que dirige los movimientos de rotación, de traslación de los planetas, la salida del sol, la postura del sol, o sea, todo eso está dirigido por algo que lo podríamos poner como leyes, ¿no? Claro, porque también se habla de leyes de naturaleza o naturales, por ejemplo, que todo es mente, causa y efecto, que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, la ley de la vibración, que todo vibra, toda es energía. Claro, bueno, la ley es una ley física en el fondo, ¿no? La ley causa y efecto. Exactamente. Pero si nosotros lo llevamos a la sabiduría védica, en el fondo, de donde emerge la yurveda, es una ley ancestral, en el fondo, ¿no? Esta ley de causa y efecto. O sea, lo que yo siembro, la semilla que yo siembre, va a ser el fruto, ¿no? Que yo voy a obtener, dependiendo de una serie de factores, como yo siembre esa semilla. Claro. Y uno lo puede, obviamente, proyectar al ser humano, ¿no? O sea, si yo realizo una acción inadecuada, voy a obtener un efecto inadecuado, quiéralo o no lo quiera, pero es así, está definido así, ¿no? Nadie puede, yo creo, decir lo contrario, ¿no? Entonces, es interesante esa ley, en realidad. Claro, y la otra, yo creo que poco lo que tú decías, la ley de correspondencia también. Que en el fondo, si es que no hay un orden interno en el organismo, también externamente tiene consecuencias. O sea, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro. Claro. Entonces, ahí uno debería aprender más respecto, como tú planteabas, por ejemplo, de la ley de naturaleza del organismo en sí, ¿no? Sí, obviamente. Ahí sabemos muy poco. Ahí está, creo que, la clave, ¿no? Y es bastante simple, si uno lo quiere llevar a términos fáciles, ¿no? Entender que si uno lleva un orden, todo nuestro sistema orgánico y la mente, se genera también un efecto de campo, ¿no? Que también se ha descrito físicamente, ¿no? Y ese efecto de campo también va a beneficiar todo el entorno, ¿no? Esto es como el grupo de personas, ¿no? Que están dialogantes y hay una persona que está con una postura muy negativa, ofensiva y que desordena, ¿no? Todo el grupo y todos terminan peleando, ¿no? Y desordenándose, ¿no? Pero si hay un foco ahí fuerte, ¿no? De generar orden, armonía y coherencia, es muy probable que todo el grupo entre en esa armonía. Y eso es realmente así, o sea, grandes físicos lo han descrito. Esa es la ley de entropía también, ¿no? Claro, exactamente, sí. O sea, esa es una ley física demostrable, en el fondo. O sea, si uno entra en orden y balance, es tan importante lo que se genera que puede, de alguna manera, influir, ¿no? En la salud, ya que estamos hablando de eso, en la salud del entorno. O sea, yo recuerdo un papá que tenía un chico con un daño cerebral y que tenía que acudir muchas veces en la semana al servicio de urgencia, porque se complicaba de la vida respiratoria, y él decidió meditar. Y aprendió una técnica de meditación que le generaba paz en la mente, orden en la mente, ¿no? Y bastó eso para que él repitiera, si él repitiera esta meditación dos veces al día, para que en dos meses él viera que su hijo, en vez de ir cinco veces a la urgencia, iba a dos, ¿no? Entonces hay, de alguna manera, sí, hay una correlación en lo que significa esta ley de campo. Susana, en ese sentido, también, cuando, digamos, la medicina habla de la mirada holística, ¿podría explicar también? Porque también hoy día se habla mucho de holística, y yo creo que pocos saben qué significa la mirada holística. Claro. Bueno, desde la Ayurveda yo aprendí, ¿no?, que lo holístico es lo que integra todo, ¿no? O sea, es ver al ser humano no como sistemas orgánicos separados, ¿no?, y separados de la mente. Es lograr unir todos los sistemas, porque así están, no están separados del sistema gastrointestinal, del sistema cardiocirculatorio. Por supuesto. Está todo unido y junto con la mente, que dentro de la Ayurveda es un pilar tremendamente importante. Y ese todo unirlo también con el entorno, porque Enric Béa, que es uno de los aspectos del Béa, ¿no? Dice, como es el microcosmo, es el macrocosmo. O sea, realmente como somos nosotros de los elementos que estamos formados, está formado también el entorno. Entonces, en la mirada es como yo genero esta visión, ¿no?, de integración conmigo y con el entorno, ¿no? O sea, claro, yo puedo estar intentando generar mucho balance, ¿no?, en mi sistema completo, pero con el entorno entro en desorden y entro yo a lo mejor a agredir al entorno. Entonces, la idea, y eso también lo pueden ver, ¿no?, los que han estudiado más de yoga, ¿no?, que, claro, Patanjali, que fue uno de los grandes incursionadores y activaron, activó la yoga en la India, cientos de años antes de Cristo, ¿no? Claro, habla de la coherencia que uno debe tener desde su balance hacia generar balance también en el entorno, ¿no?, porque hay que tener una coherencia, ¿no?, entre lo que yo hago en mí por armonizarme y sentirme con salud, con plena salud, pero también de alguna manera tengo que transmitir, ¿no?, y al entorno lo que yo estoy percibiendo y no generando desorden en el entorno, porque entonces significa que lo que yo estoy creyendo que es armonía en mi fisiología o en mi mente no lo es, definitivamente. Ahora, Soni, tú como doctora, en las pacientes, ¿cuáles son, en fondo, los desórdenes que tú has visto, por ejemplo, mentales, emocionales, las personas que afectan después a los órganos, al cuerpo físico? Bueno, yo creo que son varios, ¿ah?, pero las personas que viven con angustias, por ejemplo, permanente, ¿no?, síndromes angustiosos permanente, personas que no han podido trabajar sus rabias, por ejemplo, sus giras, ¿no?, eso de alguna manera igual influye, ¿no?, en la fisiología. De hecho, desde la Ayurveda, la rabia, propiamente tal, está relacionada también con algunos principios que gobiernan ciertos órganos, ¿no?, y la depresión, obviamente, ¿no?, y eso está estudiado, ¿no?, también en el campo convencional, que personas con depresión crónica podrían tener mayor incidencia de cáncer, ¿no?, deprime la inmunidad, exactamente, entonces, creo que esos tres aspectos son importantes evaluarlos y tratar de curarlos, sí, eso en el campo como emocional. Y en el mental, cuando tú hablaste que la Ayurveda se preocupaba mucho también del aspecto mental, ¿en qué aspecto?, ¿en qué forma? Claro, en el aspecto mental, la Ayurveda propicia que uno debe activar diariamente los niveles más ordenados de la mente, que son esos niveles que subyacen al orgánico, ¿no?, a todo el sistema nervioso que es orgánico, propiamente tal como terminación nerviosa o áreas anatómicas del cerebro, o sea, va más allá de eso, ¿no? Entonces, el punto está en, al ir activándose a niveles de mayor orden, y ya estamos hablando de un campo de conciencia, ya no estamos hablando... Yo te voy a preguntar, claro, en la práctica eso, ¿cómo funciona? Claro, estamos hablando de un campo cuántico, de un área cuántica de la mente y de la fisiología misma, ¿no?, del funcionamiento orgánico, o sea, cuando uno logra entrar y activar esos planos, bueno, está activando los niveles de máxima inteligencia pura, y mayor orden puro. ¿Y cómo llega a esos planos? Bueno, ahí tiene... Claro, bueno, por eso que la Ayurveda va unido íntimamente a la yoga, y así se considera en el Ministerio de Salud de la India. Ayurveda y yoga van unidos porque yoga entrega la tecnología para poder ir accediendo a esos planos. Yoga es más que hacer posturas. Sí, te voy a preguntar también justamente. Sí, claro, no es lo que nosotros en Occidente estamos considerando de repente, y lo toman casi como un fitness, ¿no? Así es. Una actividad física, no, no es asana solamente, asana es como la etapa preliminar para preparar la fisiología y la mente y poder ir entrando a estos planos más profundos con ejercicios específicos, por ejemplo, de respiración o pranayamas, después poder tomar ejercicios de concentración, ¿no? Que yo creo que acá se ha confundido un poco en Occidente lo que es las técnicas de concentración y de meditación, ¿no? Son cosas un poco diferentes. Y al tener una disciplina diaria, bueno, obviamente uno va vivenciando ya su vida diaria desde un nivel más profundo, más quieto, más ordenado y no desde el nivel de la superficie, que es un nivel bastante entrópico, que está mediado por todo lo sensorial, lo auditivo, la división, la palabra, ahora que uno en este mundo occidental tiende a hablar demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, uno ya se conecta con estos niveles y de acuerdo a la Yurveda, cuando uno activa esto como casi fracciones de segundo, logra conectar estos niveles de máximo orden, ese orden en forma automática se extiende hacia la fisiología y le da un cambio, un switch de cambio, ¿no?, al funcionamiento celular. Entonces, la mente, y eso ya está, se está, digamos, demostrando, se está demostrando científicamente desde los años 70, que empezaron investigaciones fuertes en Harvard, en Yale, en Freiburg, en Alemania, ¿no?, con todo lo que es la influencia de la mente en la salud. Entonces, es un hecho que se ha estudiado con metodología científica, con estudios de doble ciego, randomizado, etc., ¿no? ¿Y en tu experiencia propia e interna, tú has podido ir comprobando lo que va sucediendo? O sea, yo podría, obviamente que sí, pero también te podría contar mi experiencia, en realidad. Yo hace 30 años me acerqué hacia la yoga y empecé a hacer algunas prácticas de meditación, respiración, y bueno, tuvo un cambio muy, muy importante en mi salud, ¿no? Yo tenía un colon irritable desde muy pequeña, y empecé con estas prácticas y fue lo único que incorporé solamente, y vi un cambio realmente notable, porque yo creo que después de tres meses yo no tuve nunca más colon irritable, hasta ahora, gracias a Dios, pero he seguido con mis prácticas, obviamente. Esto significa disciplina. Permanente. Sí, obvio. ¿Con cuáles disciplinas, por ejemplo? Yo tengo una pequeña rutina de asanas como para despertarnos, claro, hago algunos ciclos de salud al sol, algunas prácticas específicas que he ido aprendiendo en mis clases de yoga terapia en la India, después hago un pranayama bien específico, o sea, unas técnicas de control del prano, o sea, control de la energía vital a través de la respiración. Es también importante que después lo puedas contarse, la importancia de la respiración. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hago también un tiempo de meditación, ¿no? Y eso no lo he dejado nunca más, porque en realidad vi el significado que tenía, que ha tenido para mi vida en realidad, sobre todo como médico, porque creo que uno como médico tiene, y eso lo aprendí con el Ayurveda, ¿no? Mis profesores dijeron siempre, mira, el médico tiene que ser expresión de salud, un médico enfermo no puede estar dando salud. En coherencia. Y lo entendí muy bien en realidad, entonces, pero esto lo hago porque en realidad también me fluye, me brota y porque siento, me siento muy plena, ¿no? Cuando hago estas prácticas, y porque también veo los resultados en mi vida diaria, ¿te fijas? Entonces, es una experiencia mía. Ahora te puedo contar muchas otras experiencias con mis pacientes, porque le doy mucha importancia, ¿no? A las prácticas disciplinadas que les voy enseñando a mis pacientes, que son breves, son fáciles, ¿no? Para que puedan como incorporarlas en su vida diaria, porque esta vía occidental es muy vertiginosa, no te permite tener disciplina, pero sí creo que ha sido importante. La verdad es lo que tú dices, hay cosas que son muy simples, que de repente, pum, te cambian la visión. Sí, absolutamente. Y estás viendo otra vía. ¿Cuál es, por ejemplo, tú como doctora, si yo como paciente, ¿cuál es tu desarrollo diagnóstico? Porque es bien interesante cuando uno ve siempre la Yurvea, cuando llegan especialmente a los hospitales en la India, ¿cómo tratan al paciente? Claro. Bueno, mira, yo como te comentaba, he hecho este modelo que es bastante personal, ¿no? De unir ambos enfoques. Muchas personas piensan que cuando van a la consulta Yurveica no deben llevar ni exámenes, ni radiografías, ni resonancias, y que llegan así, ¿no? Que les mire los ojos. Sin ningún apoyo, claro. El punto es diferente. O sea, yo siempre parto con el pulso. El pulso es un instrumento diagnóstico que tiene un entendimiento diferente al pulso occidental, ¿no? Nos permite conocer cómo está todo el funcionamiento orgánico de la mente desde lo más externo a lo más interno. Y ahí ya tengo una panorámica de con quién estoy. Ya. Y luego hace una historia médica, una historia clínica de lo que aqueja a la persona, por ejemplo, artritis reumatoidea. Claro, las personas tienen compromiso articular y, claro, creen que solamente me van a mostrar la articulación y yo le quiero mostrar esta articulación que tengo el cojo. Yo le digo, ya, si ya me lo va a mostrar, pero quiero examinarlo completo, ¿no? Entonces, bueno, es una buena historia clínica de muchos aspectos, ¿no? Se trata de saber en qué, cómo se conecta con la vida, cuál es la vida de la persona, ¿no? Y, bueno, cosas médicas, obviamente, también, ¿no? Cómo apareció la enfermedad, etcétera. Después viene un examen físico. Las personas visiten mucho, claro, vienen con la visión más occidental de la medicina alopática. Es que esta es la articulación. Y yo, sí, está bien, ya vamos a ver la articulación, porque yo necesito examinarlo completo. Entonces, un examen amplio, ¿no? Desde el pelito de la cabeza hasta la uñita del pie. Y luego viene el diagnóstico, obviamente, ¿no? Tratar de entender por qué esta persona hizo esta artritis reumatoidea, ¿no? Y ahí viene este entendimiento de la yurvea, ¿no? De ver que todo este sistema orgánico y mental estaría dirigido por tres principios básicos, sutiles, que están operando desde un nivel cuántico, que serían bata, pita y caspa, ¿no? Que son muy conocidos para las personas. Parte con los biotipos, primero, ¿no? Bueno, sí, sí, el biotipo es bien interesante conocerlo, pero en una persona que está enferma, uno parte más bien por los desbalances en estos principios. ¿Cuál de estos principios se desajustó? En la artritis reumatoidea, por ejemplo, dependiendo, a veces es más dolorosa, a veces produce más ardor, más inflamación. Y ahí uno empieza a ubicar lo que llamamos las dochas, que son bata, pita y caspa, ¿no? Claro. Y desde ese nivel, entonces, viene este entendimiento. Es decir, ah, esta persona, entonces, está con una artritis que es más bata, porque tiene mucho siempre dolor. Y ahí se enfoca la yurvea, en cómo poder pacificar ese principio. Y obviamente que a mí me interesa mucho ver los exámenes, los anticuerpos antinucleares. Y va a integrar toda la información. Sí, obviamente, sí. Claro. Claro. Todos los elementos inmunológicos que se alteran, etc. Y después ya, teniendo claridad en el diagnóstico, desde el enfoque ayurvédico y desde el enfoque convencional, y ahí uno puede prescribir. O sea, si uno no tiene el diagnóstico claro, no puede dar una buena prescripción, ¿no? Y ahí viene la prescripción, que es bastante larga, porque hay que educarme, ¿entiendes? Hay que demostrarle al paciente por qué es bueno que haga una buena adaptación de su fisiología al estrés, por ejemplo, ¿no? Porque eso se ha estudiado convencionalmente, que el estrés, el mal manejo del estrés, puede gatillar una crisis reumatoidia, ¿no? Entonces, hay que explicarle y enseñarle algún tipo de técnica, de acuerdo también a estos principios. O sea, no es como que, no es un estándar. Este tipo de respiración, para todos los pacientes, no. Esta respiración es la que usted va a hacer. Yo trabajo alto con los pranayamas, porque son fáciles de practicar. Son técnicas de respiración, que permiten hacer un control. ¿Hay muchas distintas? Muchas, claro. Permiten hacer un buen control de la energía vital, ¿no? Tanto fisiológica como mental. Y tú lo haces sentado en tu oficina, cinco, tres, cinco minutos, dos veces al día. No necesitas tener un espacio con un mat para hacer asa, etc. ¿Y qué cambian los tipos de alimentación, o sea, de respiración en la velocidad, en la forma? Es que hay diferentes formatos, en realidad. Hay respiraciones que son, se trabaja con el abdomen, por ejemplo, o sea, más abdominal, con retención. Hay otras que se trabajan con sonido, por ejemplo, el sonido de la abeja, bramari, pranayama, por ejemplo. Hay otras que son respiraciones alternas, que son bien conocidas acá, el nadichovana con la nariz y los teitos. Y lo otro que he estado incorporando hace una buena cantidad de tiempo son los mudras, ¿no? Que son figuras que se hacen con las manos, ¿no? Que tienen también una antigüedad ancestral y tienen mucha ciencia, ¿no? Como un mudra podría mejorar, por ejemplo, una hiperacidez, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando... ¿Es porque te cambian los flujos circulatorios? Lo que dice una de las personas más expertas en mudras es que se genera un campo eléctrico, ¿no? Al juntar las gemas de los dedos, los pulpejos de los dedos, un campo eléctrico, entonces habría un impulso nervioso desde este campo eléctrico que viajaría a la corteza cerebral y desde la corteza cerebral, de ciertas áreas específicas, se generaría entonces una respuesta beneficiosa hacia los puntos que uno quiere sanar. Ah, buenísimo. Sí. Entonces eso se incorpora como parte importante. Por eso la oposición del yoga muchas veces tiene que ver con los mudras también. Sí, no, obvio. Claro. Ni a la mudra, que siempre ponen este, ¿no? Como el perfil del meditante. Claro, también tiene una serie de acciones. No es solamente que va a beneficiar la meditación, sino que beneficia a otros aspectos. Entonces, bueno, esas son cosas fáciles que uno las puede hacer y puede hacer un mudra cuando está caminando, cuando está mirando la tele, etc. Y bueno, y después vienen otras indicaciones, ¿no? Con la yurvea. No sé si quieres que las conversemos ahora. Sí, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Por supuesto. La alimentación es un capítulo grande, enorme, y tiene una visión también diferente, porque el alimento desde la yurvea es una molécula de conciencia. Sí, tiene que ver que la yurvea lo denominan así. Sí, uno va a mirar una lechuga, no solo por el color ni por el sabor. Por el sabor podríamos decir que sí en cierto aspecto, porque la yurvea se basa mucho en los sabores y en las cualidades, pero el punto es que uno va a entender esta lechuga desde un nivel como mucho más profundo, o sea, desde donde se dirige también, ¿no? Desde este campo cuántico, toda su fisiología, porque es un ser vivo, ¿no? La lechuga. Y desde esa mirada, entonces, uno tiene que aprender si la lechuga va a ser buena para esta persona, por ejemplo, que tiene artritis reumatoidea y que está basada en un desbalance, Bata, por ejemplo, ¿no? Bata es un principio frío, es un principio liviano, sutil, ¿no? Seca, desde la yurvea. Entonces, la lechuga, que tiene esos principios también, que es frío, que es seco, que es liviano, obviamente que no sería bueno para esa persona, porque le va a agravar más su condición de desbalance. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, si uno va explicándole a los pacientes qué alimentos serían buenos que seleccionara en este estado de crisis, por ejemplo, reumatoidea, pero también de una manera fácil, ¿no? En la primera consulta siempre es un dar a conocer y un tratar de reducir ciertos alimentos y no llevarlo al paciente a un nivel de estrés donde no va a poder seguir una minuta yurveiga porque trabaja en un banco y sale después de las 2 de la tarde a almorzar y a veces ni siquiera almuerza. Entonces, claro, eso va a implicar un estrés para la persona. Entonces, por eso es que es bueno conocer varios aspectos de la vida de la persona para saber qué es lo que va a poder hacer. Ahora, si es una persona que está dedicada a las labores de la casa, es diferente, ¿me entiende? Va a poder cocinar sus cosas. Ahora, el tema alimenticio cada vez hay más evidencia en la relación de la alimentación con la enfermedad, ¿no? Así es. Más por cómo hoy día se están procesando los alimentos. ¿Qué opinas, por ejemplo, del tema de las carnes? Un gran tema, ¿no? Sí, ese es un buen tema en realidad porque, bueno, las carnes también tienen todo... ha cambiado el proceso, ¿no? Por ahí te iba a la pregunta. Claro, el proceso de alimentar a los animales, de cómo los mantienen. De cómo los mantienen. Entonces, finalmente ahí no te alimentas de nada, ¿no? Bueno, yo creo que hay gente que dice que ha comido carne toda su vida y vive 90 años o más. Pero la yurveda no tiene una visión estricta con las carnes. O sea, está distante a lo que se piensa que indica dietas vegetarianas estrictas. Las personas que comen carne roja, en el caso mío, o sea, en el caso que tengo yo que prescribir, muchas veces les digo que reduzcan un poco, ¿no? Si son frecuentemente consumidores de carne roja y a ver si pueden cambiarla por una carne blanca más orgánica. En la India también se come carne, ¿no? Y en el ayurveda a veces prescriben sopas de carne, etc. Entonces, un mito es todo de que no se puede comer carne. La población occidental ha sido bastante carnívora, entonces no es el tema de generar tensión ni estrés. Y dependiendo de los dochas, de estos principios que operan tan profundamente pero tan intensamente, uno verá cuál carne será más apropiada y cuántas veces será más adecuado que la consume la semana. Pero no se trata de estresar, ¿me entiendes tú? A la persona. ¿Y qué le podrías decir tú a las personas para que inicien, digamos, un camino ya de negantropía, así de que vayan ordenándose un poco en su vida? Mira, yo creo que es importante, ya que estamos hablando de alimentación, yo creo que traten de respetar los ritmos biológicos de la fisiología. Quizás eso es más importante que la misma alimentación. La ayurveda preconiza que la persona debería desayunar temprano, con la salida del sol. Pero si queremos ser más occidentales, siete u ocho y liviano, ¿no? Porque desde la ayurveda toda la fisiología gastrointestinal principalmente se rige también por el ritmo solar. El sol sale en la mañana y alumbra levemente. Entonces la energía metabólica también es leve, ¿no? Es tenue. O sea, que se sirva en un desayuno liviano, no un desayuno... Pesado. O almuerzo. Después que traten de almorzar lo más cercano a mediodía y que no se salten el almuerzo y que traten de que sea la comida más importante del día. Después una cena liviana tipo siete, ya casi el sol está cayendo y la energía metabólica igual está mal. Más tenue, ¿no? Entonces, claro, debe considerar ese aspecto que es este ritmo, ¿no? Que tiene la fisiología. Y a las cuatro de la tarde servirse algo como una fruta, qué sé yo, una colación, ¿no? Dependiendo, ¿no? Como te hablaste de los biotipos, dependiendo del biotipo de lo que le sugerimos. Pero eso yo diría, y el dormir. El irse a dormir temprano, ¿no? Los seres inferiores se van a dormir muy temprano y nadie les está como soplando al oído y ahora irse a dormir. Pero nosotros los humanos aquí hemos hecho un desorden. Estamos todos durmiendo a las doce de la noche, en realidad, que es un periodo importante, ¿no? Que nos estamos perdiendo. O sea, estamos perdiendo el cincuenta por ciento de nuestra purificación. O sea, las personas deberían, deberíamos dormir alrededor de las diez, diez y media. Y eso también está estudiado por la medicina convencional. O sea, entre las diez y las dos de la mañana hay un periodo de reserva fisiológica, de reserva de neurotransmisores, de hormonas, que también es lo que a uno le permite al día siguiente estar con un buen estado energético, con un buen estado de vigilia. Yo les, yo, si tuviera que aconsejar dentro de todos los consejos que les podría dar de la yurdea, sería que traten de respetar esas disciplinas. ¿Ciertos ritmos? Sí, por supuesto. Son los ritmos biológicos de la fisiología que se armonizan con los ritmos que hay en el universo. Y en el aspecto físico también recomendarías que... Yo en el aspecto físico les diría que definitivamente traten de hacer alguna actividad física un par de veces a la semana dependiendo de su condición, de su biotipo, ¿no? Lógico. Pero definitivamente sí, o sea, no podemos pensar en el sedentarismo porque si ya esto está demostrado científicamente, ¿no? Que el deporte te sube la endorfina, te da el power, te da energía. ¿Y para parar ese duplo intestante, ese flujo mental acelerado? Una técnica de respiración, definitivamente. Una buena técnica de respiración, cinco minutos, dos veces al día, que es nada. O sea, en chico, uno llegó a la casa, hace unas vueltas. O sea, cuando mis pacientes me dicen, no, lo de la respiración no lo he podido incorporar, yo digo, no lo ha querido incorporar. Porque cinco minutos, dos veces al día es nada. Quizás uno le dedica cinco minutos al celular en donde está respirando. Exactamente. Sí. Una buena técnica de respiración. Que como, dinos múmenes. A ver, por ejemplo, vaya cumbacá. Vaya cumbacá realmente creo que fue un aporte que hizo mi profesor de yoga terapia, ¿no? En mi última estadía. Porque vaya cumbacá uno lo puede hacer con ojos abiertos, en el metro, en la bicicleta, uno inhala. Generalmente, las pranayamas son por inhalar y exhalar por nariz. Entonces, uno inhala, infla el abdomen, exhala, hunde el abdomen y retiene. Cinco a diez tiempos, de acuerdo a las posibilidades que tenga la persona. Se retiene solamente al exhalar. En esta pranayama así. Después de exhalar, uno retiene. Ya. Cinco tiempos o diez tiempos. Después, vuelve a inhalar, exhala. Inhala larga, corta. Dependiendo de cada posibilidad, ¿no? Inhala, exhala y retiene. Y eso da un estado de realmente mucha quietud a la mente, ¿no? Yo lo hacía mucho cuando tenía que viajar de mi departamento en Bangalore al hospital a Yurveico y había mucho vehículo, mucha ruida, mucha bocina. Qué conectable. Entonces, hacía el ejercicio mientras cinco minutos me llevaba al rickshaw al hospital y sentía que realmente, o sea, estaba en un estado pero sublime de relajación y lo hago mucho durante el día. Sí, voy manejando de repente. así que vaya kumbacá, ¿no? ¿Y qué pasa finalmente también con la actitud, con el practicar el amor, el amor al semejante? Bueno, yo creo que, sí, ese es un aspecto importante en el yoga. Llama a Ni Llama se llama. Llama es la codificación personal, o sea, como tú te predispones, ¿no? A poder desarrollar las bienaventuranzas, ¿no? Como la generosidad, la calidez, el cariño, ¿no? Y Llama a Ni Llama es como tú expresas eso, como tú lo activas en la otra persona. O sea, si tú estás generando orden y balance y te estás conectando con tu esencia, no te va a ser difícil en realidad, ¿no? No es porque tú digas, bueno, hoy día es mi día en que tengo que servir, pero por una cosa intelectual, ¿me entiendes? No. O sea, es una cosa que te fluye natural, o sea, si tú ves que hay una persona que está al lado tuyo y necesita cruzar la calle, está en imposibilidad, de forma natural uno la toma y la ayuda. O sea, hay alguien que está muy perdido, un extranjero, etcétera, uno dice, te puedo ayudar. Eso yo lo he aprendido harto en la India, en realidad, porque en la India son muy generosos, son muy cálidos, son muy preocupados del otro, se ponen en el lugar del otro, cosa que a nosotros nos cuesta mucho. Si uno está conectado desde esa esencia, le fluye, ¿no? Ayudar, ¿no? a entregar amor y la verdad y la verdad es que es muy lindo eso porque eso te lo te lo te llega a vuelta, ¿no? el universo el universo te lo gratifica, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, es casi como algo muy bello que tú experimentas, más que otro tipo de cosas que cuando te comiste una manzana jugosa, tú pudiste entregar un granito de amor, como dices tú, ¿no? alguna persona que lo necesitaba y cómo esa persona te lo te lo te lo retribuye pero con una palabra generosa, con una palabra de amabilidad y tú has dicho y eso ¿cómo se relaciona por último con con el desarrollo de la conciencia? ¿Cómo uno va desarrollando la conciencia? Bueno, desde desde el enfoque claro, desde el enfoque de la Ayurveda es la yoga definitivamente, o sea haciendo prácticas disciplinadas, ¿no? con postura, con respiración, con meditación, con estas prácticas que uno hace, ¿no? de ayuda, de generosidad, etcétera, que afloran del alma en el fondo, ¿no? Tú puedes ir accediendo definitivamente a otros niveles de conciencia, o sea, piensa tú que en la India hay grandes maestros que vivieron solos, solitarios en los Himalayas y lograron niveles de conciencia en muchísimos años, ¿no? Sí, y alcanzaron niveles de conciencia que uno los llama como seres iluminados en el fondo porque alcanzaron un nivel que ya trascendió lo material, ¿no? y ya, si tú lees, por ejemplo, el libro este de la autobiografía de un yoí, ¿no? que te gusta a ti, sí. y él encuentra hermoso, claro, o sea, como un maestro, ¿no? de mucha conciencia, ¿no? de elevación de conciencia era capaz de materializarse y desmaterializarse o podía estar en dos lugares a la misma vez. De hecho, esos maestros cuando se quieren ir ya de esta vida lo hacen conscientemente. Sí, exactamente, exactamente, sí. Sí. Interesante, ¿eh? Sí, es muy linda. Puedes transmitirle, si quiere, a todas nuestras amigas, amigos que nos ven y nos escuchan algún mensaje que tú quieras darle. Bueno, por un lado, feliz de que puedan explorar, ¿no? en esta sabiduría de la Ayurveda hay libros muy interesantes, los primeros libros que sacó el doctor Deepak Chopra, ¿no? La Perfecta Salud, por ejemplo, es un libro muy, muy bello, fácil de entender y poder ir digiriendo, ¿no? Es una mirada en la salud de uno diferente, complementaria al enfoque que uno ha recibido también, ¿no? Desde sus ancestros, ¿no? Con esta mirada más segmentaria, ¿no? Es lo que uno ha recibido y con el Ayurveda uno puede tener esta mirada más integradora, así que feliz de poder ayudarlos a los que deseen, ¿no? ¿Dónde te pueden ubicar los que quieran? Bueno, yo tengo una página que es www.ayurvedachile.com ¿no? Está en todo el desarrollo, ¿no? De lo que es el Ayurveda, lo que estamos haciendo, hay algunas direcciones, teléfonos, teléfonos, qué sé yo, si nos quieren. Ayurvedachile.com Ayurvedachile.com Vale la pena ir a visitarte. Sí, sí. Especialmente a los niños, ¿no? Es como te haces esa pregunta que tú trabajas mucho con los niños. También, además, bueno, yo me formé acá como pediatra en la Universidad de Chile y, bueno, ellos son mis pequeños diamantes en bruto, digamos, que a los que amo mucho. Me encanta atender mucho a los niños porque resuelven rápidamente sus problemas de salud. En realidad, ellos basta con ordenar ciertos aspectos en su alimentación, sobre todo, y darle algunos suplementos alimenticios ayurvedicos y la verdad es que es un regalo para mí, un regalo el universo verlos sanitos después de haber estado uno o dos años con problemas respiratorios sobre todo, que es una de las consultas frecuentes, ¿no? Acá en Santiago. ¿De qué edad? Los chicos. Los chiquititos, bueno, yo los atiendo desde recién nacidos. Sí, cuando ya los papás están en un camino de vida saludable ya los llevan desde recién nacidos. Es importante lo que dices, los papás también tienen que hacer el cambio, Sí, obviamente. Hay muchos papás que ya están en un camino de vida saludable, así que realmente y hay otros que no lo están pero que quieren y necesitan ver a sus hijos sanos y cuando logran ver que sus hijos se recuperan entonces ellos también se incorporan a esta mirada, a esta visión, ¿no? El hijo le enseña al papá. Claro. Está bueno. Sí. Bueno, un buen llamado a todas las amigas, amigos, que cambiemos nuestra visión, ¿no? Que orientemos a una vida más saludable, que la vida es mucho más que el cuerpo físico. Sí, obviamente. Que teníamos que ir más feliz también. Sí, obviamente. Si nos conectamos a algo más profundo. Sí, o sea, la felicidad aflora, ¿no? En forma natural, ¿no? No hay que buscarla en lugares, en personas, sino que está adentro, está afuera, ¿no? Claro, uno de los invitados que vamos a traer es Xavier Pedro, él tiene un corto que habla de vivir o sobrevivir. Ah, qué bonito. Entonces, claro, dejemos de sobrevivir, en el fondo, estar viviendo, corriendo el día a día, día a día, sin saber también por qué, y comencemos a vivir en forma más profunda. Obviamente, sí, claro que sí. Así llegaremos también a los últimos días más en armonía. Por supuesto, esa es la idea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a las personas que escuchan, que van a ver este programa, ¿no? Están a empezar a llamar mucho. Bueno, si los puedo ayudar, feliz. Sí. Vayan a verla porque la verdad es que es una doctora muy humana, emotiva, canceriana, ¿no? Sensible, así que tú le das y los acoge a los pacientes. Sí, son un amor mis pacientes, yo los amo a todos. Nos amamos mutuamente. Muchas felicitaciones con todo lo que tú haces y con todo lo que has aportado en esta área de la medicina que es tan importante en estos tiempos. Ok, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias también por escucharnos, por vernos, recuerden msacanal.com y también estamos en el canal YouTube. Muchas gracias. En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Radio, resonando con el alma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!